Hola familia Aisha, yo soy Ayana Maestro, te doy la bienvenida al canal y estoy súper feliz porque hoy vamos a hacer un entrenamiento súper bueno para tonificar el área abdominal y reducir esa cintura. Trabajaremos súper con una barra, un bastón o un palito de escoba como el que yo tengo ahorita. Empezamos con el calentamiento y vamos a trotar. Fíjate que estoy girando mi cintura sobre todo porque mi tronco está recto pero las caderas se tuercen de un lado al otro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Este ejercicio se llama twist, lo hacemos en danza oriental también y afina muchísimo la cintura. Vamos a ir con un segundo ejercicio colocando la barra en la parte superior del cuello, evitando que el tronco se caiga en la cabeza también. Siempre vas a estar muy recto y vas a girar en twist también de un lado al otro. Entonces empezamos con diez repeticiones y es uno, dos, cuéntala solo de un solo lado, tres, vamos que tú puedes cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, ahora vamos a elevar las piernas y el brazo contrario o el codo contrario va a tratar de tener contacto con la rodilla pero sin doblar el tronco. Entonces empezamos y es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, nueve y diez. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué te ha parecido este video? Son pocos ejercicios pero si haces dos o tres repeticiones de este mismo video vas a tonificar muchísimo y afinar bastante la cintura. En el próximo video te voy a dar muchas rutinas para el trabajo de brazos, piernas, glúteos y abdomen. Yo soy Ayana Maestre, te quiero mucho y deseo que pases un día excelente haciendo rutinas conmigo. Suscríbete al canal para ver más videos como este y comparte con toda la gente que me gusta. Bye. ¡Suscríbete al canal!